Nunca potré morirme Me está guardando que puedo a ir Cuando salí de Cuba Dejé mi vida, dejé mi amor Cuando salí de Cuba He enterrado mi corazón Es el sueño de cada hombre De volver a la tierra donde fue nacido Y eso es como es conmigo Cada noche le digo una oración Para el día cuando puedo volver a casa De sentir el sol de la mañana Y de caminar donde yo viajaba Muchas cosas pueden mantenerse a un hombre y su hogar Pero los años y los miles pueden cambiar lo que está en el corazón Y algún día Dejé mi vida, dejé mi amor Cuando salí de Cuba Dejé mi vida, dejé mi corazón Cuando salí de Cuba Dejé mi vida, dejé mi corazón Dejé mi vida, dejé mi corazón Dejé mi corazón Dejé mi corazón Gracias por ver el video.